Resonancia, invita al ciclo de dúos 2014 Viajes musicales con Carlos Aguirre Jueves 29 de Mayo, Luis Salinas y Carlos Aguirre 21 horas, Centro Cultural ATKC España Rivadavia 2871, Santa Fe Auspician, Universidad Nacional del Litoral Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia de Santa Fe IAT, invitan LT10, Radio Universidad Nacional del Litoral